El pan de la vida Recibe con alegría hoy el pan de la vida, el pan para tu espíritu. Del Evangelio de San Lucas, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, les echarán mano, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y a la cárcel y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Así tendrán ocasión de dar testimonio. Hagan propósito de no preparar su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario de ustedes. Y hasta sus padres y parientes y hermanos y amigos los traicionarán y hasta matarán a algunos de ustedes. Todos los odiarán por causa mía, Pero ni un cabello de su cabeza perecerá, con su perseverancia salvarán sus almas. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Me parece, hermanos y hermanas, que hay tres palabras que debemos tener en cuenta de acuerdo a esta hermosa enseñanza del Evangelio de hoy. Soportar, paciencia, oración. Soportar con ánimo sereno Las dificultades, las persecuciones de la vida. Los odios, los fastidios, los desprecios que una u otra persona nos puede hacer y que a nosotros nos llena de ira y hasta de venganza, pero el Señor nos dice Sé, soporta, sé valiente, aguanta, como la roca que es capaz de sostener a los pies santos que sobre ella se paran como los pies del asesino que busca quitarte la vida. Pero la roca está allí, firme. Sé, por lo tanto, firme como roca. Es decir, ten una fe firme. Además, ten paciencia, que no es pasividad. Algunos creen que ser paciente es uno decir vaya que pasen las cosas, no me importa. No, ser paciente es ser fuertes en medio de la adversidad. Es sostenerse en pie aún en medio de la mayor tempestad. Y en tercer lugar, orar a un por el que me odia. Orar aún por aquel que me persigue. Tenemos un ejemplo perfecto de soportar, ser pacientes y orar. La primera lectura de hoy del Apocalipsis nos dice hay que vencer la fiera. Sí, existe la fiera que trata como de devorarnos. Hay que vencerla. ¿Cómo? Soportando, siendo pacientes, orando. Y tenemos hoy el ejemplo de Santa Catalina de Alejandría, cuya memoria hoy celebramos. Ella, nacida en Egipto, es perseguida por ser cristiana y luego muere precisamente decapitada por estar firme en su fe. Supliquemosle al Señor que como estos ejemplos nosotros seamos también firmes. firmes que nosotros según el Evangelio no tengamos temor porque hay un Padre bueno que hasta nuestro cabello nos lo cuida en el sentido de que así como aquel Padre cuida la cabellera de su hijo, aquella madre acaricia la cabellera de su hijo, Dios así nos ama y nos cuida. Con este convencimiento el Señor te bendiga hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.